Sin más preámbulo, invitamos a pasar a la sala al Dr. Ángel B. Quesada Hernández. Doctor, buenos días. Bienvenido. Señor Presidente, queremos simplemente recordarle que tiene cinco minutos para exponer de manera libre los propósitos que tiene para tratar de ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Pasados los cinco minutos, entramos a una ronda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa, usted puede abstenerse de responderla. Así que puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días para todos ustedes en estas trascendentales funciones que desempeñan como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Ángel Vinicio Quesada Hernández. Soy orgullosamente oriundo de Constanza. En el 1986 me gradué de doctor en Derecho. Posteriormente, en el 1999, obtuve una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Miami. Y en el 2008, otra maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estoy aquí hoy por asuntos puntuales. No me voy a referir a la experiencia ni a otro asunto para aprovechar el tiempo. Soy un ciudadano altamente preocupado por la institucionalidad y por el progreso y desarrollo del país para llevar la igualdad que nuestra Constitución manda a todos los dominicanos. Y realmente estoy altamente preocupado por lo que está aconteciendo con el Poder Judicial. Hubo un buen intento en el 1997 para transformar una situación que por muchos años había estado estancada. Sin embargo, después de esa primera ola de reforma, hemos notado que nos hemos vuelto a estancar y retrocedemos. Eso lo reconocen muchos de los propios jueces que han sido evaluados acá y hasta miembros de la misma Suprema Corte de Justicia. Y la sociedad lo plasma en un rechazo, vamos a decir, o un bajo porcentaje de aprobación para el Poder Judicial que no llega siquiera a un 25%. Entonces, ¿cuáles son las razones y motivos para esta situación? Pues yo quisiera que me permitieran exponer brevemente. Se habla mucho acá de la situación de la mora judicial. La mora judicial, como dice, es un problema porque una justicia que no sea oportuna no es justicia. Sin embargo, ¿cuáles son las razones y los motivos? Comenzamos con la formación del abogado que no está apta para este siglo XXI, pero no se hace nada por modificarlo. El Poder Judicial se nutre de abogados. Entonces, cuando se llega a ser juez, primero es la condición de abogado. El procedimiento y los requerimientos para nombrar un abogado, un juez, comienza porque tiene que tener mínimamente dos años de ejercicio, que normalmente no lo tiene, sino de haber sido graduado. Y por esa razón, actualmente, es muy difícil que un abogado que tenga 10, 15, 20 años pueda aplicar para entrar a la escuela de la magistratura. Y convertirse en juez. Entonces, ¿qué sucede? Esos jueces no tienen preparación porque no tienen la experiencia ni han sido realmente, y no se puede formar en una escuela un juez. Un juez tiene características particulares especiales que no se pueden formar en una escuela. Entonces, ahí viene el desastre. La otra situación es que, si ustedes no conocen el país, vamos a una sala, por ejemplo, aquí mismo, en el Distrito Nacional, 80 y 90 audiencias el mismo día, para la misma hora y en el mismo lugar. Imposible. Es imposible que ningún juez, ningún abogado pueda hacer un trabajo adecuado. Igualmente, lo que se presenta cuando hay una situación de que no hay uniformidad en los tribunales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo solicitar la fijación de una audiencia en una sala que en otra. Cosa increíble cuando la ley es una sola. Y la Suprema y el Consejo del Poder Judicial conocen eso y no se ha hecho nada. Igualmente, en ese mismo sentido, ahora mismo, con mucha pena, tengo que decirle a ustedes y al país de forma responsable, que el Poder Judicial se ha convertido en la institución del Estado que con más frecuencia se violan las leyes. Y me explico, no podré darle todos los ejemplos por la limitación de tiempo. Después de la aprobación de la jurisdicción inmobiliaria, nosotros hemos retrocedido yo no sé cuántos años. ¿Por qué? Porque a los registradores de títulos se le ha dado una facultad, una facultad como la función calificadora, que ha sido rebutecida por un mandato de la misma Suprema Corte de Justicia donde dice que ellos pueden pedir lo que sea. ¿Y qué sucede? Cuando llega una sentencia, el registrador de títulos quiere aplicarle a esa sentencia, que ya tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, todos los requerimientos de un procedimiento administrativo. Entonces, los mismos jueces que han dado esa sentencia han encontrado una solución ante la actitud pasiva de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de agregarle una coletilla donde dice que los registradores de títulos pueden solicitar lo que quieran a la parte para ejecutarlo. Una violación terrible. Doctor, el tiempo se terminó, pero puedo utilizar dos minutos más para cualquier tema que sienta de su interés. Perfecto, magistrado. Señor presidente, se lo agradezco porque lo necesito. Igualmente, como es una confluencia de tres poderes del Estado que están aquí hoy y que tienen las facultades y la legitimidad de transformar esa situación, yo creo firmemente que el Poder Legislativo tampoco está haciendo su trabajo porque esa mora judicial también está motivada porque se legisla para la guerra, no se legisla para la paz. Y el Poder Ejecutivo también, que es el poder del Estado que más contacto tiene con la población, se ha, responsablemente lo digo, se ha cruzado la mano y de forma pasiva solamente observa lo que acontece y no interviene cuando normalmente es el poder que tiene más iniciativa legislativa. La Suprema Corte, que también tiene esa facultad, se cruza de la mano y no dicta ninguna situación. Por ese motivo, distinguido consejero, yo he venido acá a presentar mi candidatura, pero no quiero ser un juez de la Suprema Corte de Justicia para que me den beneficio ni para tener comodidades. Si voy a ser juez de la Suprema Corte de Justicia es para hacer transformaciones. Pero para yo hacer transformaciones o contribuir a esas transformaciones, necesito obligatoriamente que ustedes, que tienen ahora mismo una oportunidad única e histórica, porque convergen los tres poderes del Estado y la representación de los más importantes partidos políticos del país, se comprometan ante la Nación a que esta situación se va a enfrentar. Vemos que en el 2012, cuando se eligieron los nuevos jueces que sustituyeron los anteriores, esto debió haber pasado. Ya era tiempo de una revisión y no se hizo. El mismo magistrado Germán dijo en su discurso de aceptación que el juez que estuviese cansado tenía que irse. ¿Por qué lo dijo él? Porque él sabía que había ya una situación. Sin embargo, han transcurrido esos siete años y no ha pasado nada. Yo estoy aquí para continuar con mi propuesta de esta candidatura, condicionada a ese compromiso de ustedes de transformar. Porque si voy, tal y como han dicho muchos, que lo que quieren es llegar y estar ahí, no voy a hacer absolutamente nada. Y no voy a traicionarme ni voy a traicionar a la gente mía, a la que confían en mí, porque ya de traidores hay mucho en este país. Muchas gracias, doctor. Preguntas. El magistrado Mariano del Má. Doctor. Doctor. Yo quisiera que usted le diera a conocer a este Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es básicamente lo que usted va a hacer desde la Suprema Corte de Justicia si fuera elegido juez para convertir el Poder Judicial en una rosa donde todo brille como si fuera exactamente el Dios divino? Honorable magistrado, la perfección no existe, pero tenemos que buscarla. Siempre hay que buscarla. Y usted fue un abogado de mucho éxito y una figura pública. Y responsablemente usted ha dicho, incluso a mí mismo en privado, de la situación que existe. Pero no se ha llegado a hacer los cambios. Por eso digo, si yo mantengo y ustedes me escogen para esta posición, tiene que ser condicionada a que estos cambios que yo estoy proponiendo, por lo menos inmediatamente se cree una comisión o un organismo para implementarlo. De lo contrario, estoy de acuerdo con usted. Yo solo no podría hacer absolutamente nada. Pero aquí está, reitero, todo el poder político del Estado. Y este Consejo que fue creado con ese criterio puede hacer maravilla si se lo propone. Si se calla o si obvia esto, bueno, seguiremos en lo mismo. Y el desprestigio nacional e internacional que tenemos, porque cuando vamos fuera de este país se habla de inseguridad jurídica. Cuando yo estuve estudiando en la Universidad de Miami, realmente para mí me dio mucha pena, porque nosotros, junto con otros países de América, seguimos siendo considerados como república banadera. Y ustedes saben qué es lo que significa. Anteriormente, los poderes internacionales, las multinacionales, ponían y quitaban. Ahora mismo, ellos entienden que aquí no hay seguridad jurídica y que no se puede real y efectivamente contar con el prestigio nuestro para los organismos internacionales. Diputada Castillo, vengo para acá. Buenos días, abogado Ángel Quesada Hernández. A lo largo de su carrera en el ejercicio como abogado, ¿en algún momento ha sido usted sometido a algún proceso disciplinario? En una ocasión, una persona presentó una denuncia que fue archivada en el colegio de abogados en virtud de que ella entendía a esa persona que sin yo ser parte y siendo yo representante, es decir, pero no en la parte judicial, de la parte contraria, la había perjudicado sin ningún fundamento ni nada. Eso quedó ahí mismo y fue la única ocasión que eso ocurrió hace varios años. Bien. ¿Cuáles mejoras debe contemplar una modificación al Código de Procedimientos Civil a los fines de ajustarla a los tiempos modernos? Indiscutiblemente que el Código, usted dice el Código de Procedimientos Civil. Sí, claro. Ha estado por mucho tiempo, se han presentado varias versiones y todas mueren ahí mismo en el legislativo. Yo creo que hay que iniciar para que no tengamos tantas audiencias. Por ejemplo, en otras legislaciones, los abogados, antes de llegar a presentar una solicitud de audiencia o los jueces para fijar esa audiencia, el expediente tiene que estar completo, por lo menos en cuanto a la prueba. Porque la costumbre es que el abogado hace la demanda, luego va a una audiencia a perder tiempo y hacerle perder tiempo también al juez y le dice, yo solicito un aplazamiento para depositar documento. En la siguiente audiencia pide una prórroga de ese aplazamiento. Es decir, que eso tiene que ser puntual. Igualmente, hay que establecer, porque tenemos, por ejemplo, una ley de costa y honorario obsoleta. Como la gente hace uso abusivo de las vías de derecho, cuando ese abuso se refleja en un rechazo, debe ser severamente condenado. ¿Por qué? Porque usted me demanda a mí, usted pierde, y si yo voy a cobrar mi costa, usted, si es un proceso de primera instancia, tal vez usted me debe 8, 10 o 15 mil pesos, porque las vacaciones son de 25, son de 100, son de 200. Sin embargo, ya yo le pagué a mi abogado 50 o 100 mil pesos. Entonces, eso debe pagarlo quien está cometiendo esa, incoando una demanda abusiva. Igualmente, el abogado, que como dije, materia prima, y principal actor de la temeridad de sus clientes, tiene que ser sancionado cuando comete eso, porque es un traidor, a pesar de ser un auxiliar de la justicia. Y tiene que responder, porque muchas veces los abogados se esconden detrás de personas insolventes, y los casos son de ellos mismos los abogados. Ver mi gracia, la mayoría de los casos laborales. Entonces, eso hay que enfrentarlo, pero es de forma tajante y ya. Entonces, si tenemos eso, nosotros vamos a reducir esa mora, porque van a ir menos casos, y también vamos a mandar un mensaje, porque la profesión de abogado es una profesión de ética, pero en este país no se refleja así. ¿Cree usted que el colegio de abogados, usted pertenece al colegio de abogados? Claro, obligatoriamente tengo que pertenece. Perfecto. ¿Usted cree que el colegio de abogados cuenta con un régimen de consecuencias aplicable para garantizar los derechos de los clientes que llegan a su despacho, a su oficina? Definitivamente. O de cualquier otro abogado. No, definitivamente. El colegio de abogados es una institución infuncional. Es infuncional. Simplemente hay que inscribirse, porque lo manda una ley que fue declarada inconstitucional, se dictó otra ley, y lo que trajo la ley, lo mismo que decía de ustedes los legisladores, fue una serie de impuestos nuevos para que los contribuyentes, es decir, los clientes, tuvieran que pagar esos gastos. Gasto esto, que el colegio no rinde ninguna cuenta a los abogados. Y en ese mismo sentido, creo que debe crearse, no solamente para los abogados, sino para jueces, fiscales, alguna instancia disciplinaria fuera de esas instituciones para que juzgue a los que se saltan la ley, a los que violentan la ética. Pero no puede seguir siendo el colegio de abogados. Y la sanción no puede ser de que un año que se burlan de ella. Y lo mismo acontece con los notarios. Esa es una realidad. Hay que enfrentar eso ya si queremos cambio. Gracias. Diputado Camacho. Doctor. Diputado Camacho, para qué. Usted ha descrito una situación catastrófica no solo para la justicia, sino también para nosotros los legisladores. A mí particularmente, me gustaría que usted pudiera expresar cuáles son las acciones fundamentales que va a implementar para arreglar un poco la justicia. Y ya que a mí me ha tocado estar ahora en la presidencia de la Cámara de Diputados, y ellos han sido tocados, también me gustaría que usted pudiera señalar algunas cosas que nosotros debiéramos mejorar, porque a mí sí, que en nombre de los diputados, me gustaría también encaminarla. Me gustaría que usted pudiera referirse en esas dos dimensiones. ¿Qué cosas nos puede sugerir, tanto para arreglar la justicia y para nosotros los legisladores, en mi caso, que le habla de los diputados, también ver qué cosas podemos fortalecer? Muchas gracias. Agradezco su apertura, diputado. Realmente, como decía, hay que legislar de manera diferente. Hay que legislar para la paz, no para la guerra. La legislación nuestra, le voy a poner, por ejemplo, una legislación relativamente reciente, la ley 47908 sobre sociedades. Las sociedades, exceptuando las que son ahora en nuestro país, de orden público, pues que usted puede participar sin ser un socio de manera directa, y para eso hay una superintendencia, no es más que un acuerdo entre un grupo de personas. sin embargo, esa ley fue completamente saturada de procedimientos judiciales, que lo único que van a hacer es llevar carga a la justicia, y como decía ayer el magistrado Modesto Martínez, esa es la causa, tal vez, de más del 50% del acumulamiento de procesos que existe en la justicia. Entonces, yo creo que si cuando el Congreso va a dictar una ley, dice, ¿y por qué vamos a enfrentar esto? ¿Por qué vamos a enfrentar la familia? ¿Por qué vamos a enfrentar a los mismos comerciantes? Si lo que tenemos que buscar es advenimiento. Igualmente, el Congreso, junto con el Ejecutivo y el mismo Poder Judicial, ya tiene que advenirse a que se creen soluciones y alternativas de conflicto para empoderar a las partes, a que resuelvan sus problemas, porque la mediación y el arbitraje ya no son nada nuevo. Sin embargo, en nuestro país, aunque hay algunos intentos de la misma Suprema Corte de Justicia, en otros lugares, específicamente en la Florida, déjenme decirles que alrededor del 70% de la litis quedan en mediación. ¿Por qué? Porque las partes son empoderados a resolver una litis o una disputa que tienen. Por ello mismo, entonces resultan, como dicen esos principios, ganador, ganador y no se queda la guerra. Porque cuando hay una decisión judicial, siempre hay un ganador y hay un perdedor y uno de los dos va a estar inconforme. Entonces, el Congreso, si se moderniza, puede seguro contribuir. Y celebro que usted esté en disposición de eso. Y fuera de este escenario, estamos en disposición de contribuir porque yo no quiero nada personal en esta propuesta. Quiero institucionalidad porque sin institucionalidad no hay país y sin país perdemos todos. Gracias. Magistrado Soto. Gracias, señor presidente. A veces yo no tengo intención de preguntarle a los candidatos, pero por sus intervenciones me animo y en el caso de usted me animé por la introducción que usted hizo de la situación de este país y sobre todo con el tema de la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Según los datos de la CEPAL, ahora hay que tener mucho cuidado para hablar porque ahora están los celulares, el Google y está todo ahí. Según datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para Centroamérica y el Caribe, República Dominicana del 2000, el cuatrenio 2013-2017 fue el país, el segundo país de mayor inversión extranjera directa. Repito, de mayor inversión extranjera directa. Nosotros crecimos en un 6.5% de inversión extranjera, detrás solamente de Panamá. Entonces, me gustaría saber porque esto es un foro que lo ve mucha gente, al usted decir eso, la gente puede confundirse, incluyendo inversionistas extranjeros. Me gustaría saber de dónde saca usted la información de que aquí hay inseguridad jurídica y que eso se ve en la inversión extranjera. Por favor, porque la CEPAL dice otra cosa. Agradezco que usted se haya motivado, magistrado, y realmente, como usted dice, ahora se conoce todo. Y la CEPAL puede darles información, pero yo quisiera que usted le dijera al país específicamente en qué campo se ha incrementado la inversión extranjera. ¿Qué empresa internacional de prestigio ha venido a este país? Al contrario, se han ido muchas empresas de prestigio. Se ha ido el Citibank, se ha ido el Chase y otras instituciones de prestigio internacional, otras entidades que han llegado acá. Si usted observa, como usted dice, la CEPAL no tiene más prestigio que el Banco Mundial. Y si usted observa el Banco Mundial, cuando hace un análisis de los países y las dificultades en la credibilidad y en la forma de hacer negocio, pues usted me dará la razón. Y eso es de público conocimiento. El presidente de la República ha dicho en varias ocasiones y ha llamado la atención a sus funcionarios y ha dictado creo que hasta decreto en el sentido de que hay que mejorar la calidad del servicio público y agilizar los procesos porque nosotros somos uno de los países más difíciles del mundo para instaurar un negocio. Se ha hecho esfuerzo, este gobierno ha hecho esfuerzo y yo lo reconozco. Pero como pasa también con el Poder Judicial, en muchísimas ocasiones los funcionarios inferiores no le prestan caso. Por ejemplo, la semana pasada yo tuve la necesidad de solicitar una actualización de un certificado de proveedor del Estado a pesar de que hay una plataforma tú tienes que ir personalmente y te duran en este caso duró 14 días para un asunto tan sencillo como puede ser resuelto por esa misma vía, esa plataforma. La ONAPI por igual. Tienen uno considerando y unos criterios que son muy personales que están fuera de la ley en el sentido de que no procuran que este país avance en esa dirección. Y por eso los abogados y la gente y ustedes no lo pueden dudar, hay frustración y yo creo que hay una buena intención, hay una buena oportunidad, pero hay que irse a los hechos. No podemos simplemente teorizar ni porque con retórica no llegamos. Gracias, señor presidente. Si no hago un comentario no me voy a sentir bien al llegar a mi casa esta noche. Y usted decía yo quisiera ver o algo por el estilo qué empresa ha venido aquí a invertir últimamente que no hay. Más de 20.000 habitaciones se han hecho en los últimos 10 años. Empresas de inversión extranjera del más alto prestigio viniendo al país. Decenas y decenas de zonas francas instaladas con miles y miles de millones de pesos. Podemos hablar que en los últimos seis años han superado los 150.000 empleos directos generados por las inversiones extranjeras. Si nos vamos al tema de ONAPI usted que está en el ejercicio como lo he estado también yo meses a veces duramos cuatro, cinco y seis meses para obtener un registro de un nombre comercial hoy lo logramos hacer en apenas días. Si vamos al registro de proveedor del Estado donde teníamos apenas 13.000 proveedores registrados hace menos de seis años hoy superamos los 60.000 proveedores del Estado precisamente por la facilidad que estamos dando como Estado para esa incorporación y se logra hacer en pocos días a veces una semana cuando a veces duraba cuatro, cinco y seis meses y a nadie le interesaba. Entonces todas estas son cosas que es bueno aclararlas de que hay espacio para mejora desde luego que siempre se puede mejorar todos los países del mundo podemos mejorar y vamos mejorando pero no es bueno que quede una percepción estadística con números tangibles erróneas en un foro tan importante como este cuando la realidad es otra desde luego siempre podemos mejorar agradezco magistrado que usted se vaya tranquilo para su casa y haga esa pregunta yo realmente no era pregunta era un comentario así que nada muchísimas gracias está bien puedo concluir en ese comentario que como dije he sido responsable he dicho que ha habido mejoras pero las mejoras no son sustanciales y si yo no vengo acá y digo esto tampoco me iría tranquilo para mi casa muchísimas gracias y buena suerte muchas gracias señor presidente no no no